Hey, hey, ¿cómo están? Yo soy Claudio Rodríguez, espero que estén muy bien, estén haciendo lo que estén haciendo. Ha llegado el momento porque ustedes lo pidieron a que haga mi crítica alrededor del más reciente álbum de los alemanes de Rammstein con su álbum Seid. Antes de dar mi crítica estaría increíble que le dieran like a la transmisión, que le dieran esa manita arriba, que le dieran ese me gusta. Si no se han suscrito al canal, que se suscriban al canal para que no se pierda ninguna de mis transmisiones. Y a la campanita, ya que está ahí al ladito, ¡pum! Que le piquen, cómo no. Pero bueno, ha llegado el momento en que ahora sí de mi crítica alrededor del más reciente álbum de Rammstein, de nombre Seid. ¿Qué puedo decir al respecto? Luego las cosas chidas suceden cuando no se planean. Y creo que es el caso de este álbum de Rammstein, un álbum que su nacimiento es a partir de la pandemia, a partir del COVID, en donde lamentablemente, pues bueno, tienen que suspender su gira a nivel mundial los integrantes de Rammstein. Entonces aprovechan ese momento para hacer este álbum. Y la verdad, ¡qué buen álbum! Se aventaron un álbum maduro, un álbum que suena sumamente amarrado, con esta dualidad muy interesante que maneja en este álbum Rammstein. De los sonidos que ya estamos acostumbrados, agresivos industriales de Rammstein, pero combinados también con canciones un poco más calmadas, más un poco baladosas, por así decirlo. Pero obviamente siempre manteniendo esta atmósfera oscura, esta atmósfera como de nostalgia, de melancolía. Y bueno, pues voy a estar analizando cada una de las canciones de este álbum. A mí es un álbum que me acaba gustando bastante, que creo que como lo digo, está muy equilibrado y que demuestra que Rammstein en la actualidad, pues se mantiene como una banda importante. No es una banda que solamente se mantenga dentro del gusto del público por sus canciones que fueron un éxito hace 15 años. No es una banda que se mantiene actual y es algo que se agradece y la verdad es un muy buen álbum. Voy a empezar con cada una de las canciones. Primero que nada, aclarando, no sea alemán. Entonces, entonces no, no, mis pronunciaciones no van a ser las mejores para que no estén chingando. Es lo que hay, es lo que hay. Y empezamos con Armedertristen, Armedertristen, que aquí esta canción tiene un sonido como muy característico ya de Rammstein, pero con un teclado muy melancólico. Ahorita que hablaba como de esta melancolía, de esta nostalgia, creo que la manera de comenzar de este álbum es precisamente de esa manera con Armedertristen. Luego se va con uno de los sencillos, con Seidt, que es otra vez una de estas como baladas, lo que les digo. Este otro lado de Rammstein, que ya es mucho más calmado, pero por ser más lento el ritmo, no quiere decir que no tenga como esta atmósfera agresiva. Y con unas letras interesantes, hablando por ahí de lo que significa el envejecer, de lo que significa el paso del tiempo. Un video, ustedes saben, conocen los videos de Rammstein, un video polémico, pero un video muy bien hecho, con una producción de primer nivel. Y pues sí, una canción, Seidt, que es como de desventura, pero me gusta también ese estilo de Rammstein. Luego nos vamos con Schwartz, que Schwartz es otra de estas canciones como calmaditas, pero que el coro acaba teniendo un poquito de este sonido Rammstein, pero otra vez son estos ritmos como un poco más lentos. Y luego nos vamos con, a lo mejor, la más industrial del álbum, que es Giftiv, que es la más industrial con este sonido. No nada más industrial, también como con una base un poquito más electrónica. Y aquí es este sonido de un Rammstein que hemos venido conociendo a través de los años. Una canción interesante. Luego viene otro sencillo polémico, pero divertido, pero con mucha crítica, que eso me gusta de Rammstein. Se mantiene sus letras con esta crítica política, pero también crítica social y crítica a las superficialidades. Y tal es el caso de Zig Zag, que, pues bueno, ya han visto el video, que es un video voluntariamente grotesco alrededor precisamente de esta crítica de lo que es esta sociedad en la que vivimos, en donde se meten cuchillo y se meten cirugías estéticas por todo. Y, pues, es una canción que acaba siendo de alguna manera pegajosa y que creo que es un buen sencillo. Y luego está OK, que OK también me llama mucho la atención, porque sigue siendo este lado del Rammstein agresivo, pero ahora con unos coros, con una voz de Tilinderman como más, más heroica, más... Y me gusta este cambio. Estamos acostumbrados a un estilo de cantar de Tilinderman diferente a los coros de este OK. Y entonces lo volteé y dije, órale, qué chido acá como... Bueno, ahí está el OK. Y luego nos vamos otra vez, regresa al estilo como Calmadón con Meintranen. Y luego nos vamos con mi favorita, que sé que puede ser la favorita de muchos de ustedes, porque es considerado como sencillo. Y estoy hablando de Angst, que tiene un riff de guitarra. Hay algunos riffs dentro de este álbum muy buenos de guitarra. Y Angst tiene como este riff agresivo, este riff como muy Rammstein, en el que estamos acostumbrados y que festejamos de sobremanera. Pero con una letra que puede ser polémica, que habla de las cuestiones del egoísmo, del individualismo, habla un poquito del vivir con miedo, de vivir bajo el control de gente o de tecnologías, pero con letras que también pueden ser llevadas a una polémica muy clara. El video también, un video con mucho... Con mucha estética visual, el video de Angst. Así que pues acaba siendo de mis favoritas. Yo no sé si estén de acuerdo o no con esta. Y luego nos vamos con Dicke Titten. Dicke Titten, que afortunadamente no sea alemán, porque no sé realmente de qué hable esta canción. Pero el puro nombre dices, no, pues espérate. Pero lo que me gusta de esta canción es el riff. Otra vez regreso con este tema de los riffs que tienen algunas de las canciones. Ya lo dije con Angst. Ahora Dicke Titten también con un buen riff de guitarra. Una canción interesante. Y luego nos vamos con la que para mí es la canción más experimental del álbum. Y estoy hablando de Lügen. Lügen, que es una mezcla. Porque empieza como muy calmado, como voluntariamente muy calmado, como hasta el ritmito y el pianito. Y luego de ahí se contrapone con algo mucho más pesado. Y es como una mezcla. Acaba siendo como una mezcla que yo dije, órale, qué buena canción. La canción se convierte también en una de mis favoritas. Aunque sé que no, no, a lo mejor no para que sea sencillo. Se convierte en una de mis canciones favoritas por lo bizarro y por la mezcla precisamente de estos sonidos y de esta velocidad. Lügen. Y la manera, la manera de cerrar este álbum, pues es con Adieu. Adieu o Adiós, que otra vez tiene un muy buen riff de guitarra. Y que me gusta que cierre el álbum como empiece el álbum, con este teclado melancólico. Lo había dicho con Armander Tristen, que era como un teclado bastante melancólico. Pues bueno, en este Adieu retoman este sonido como melancólico y una buena manera de cerrar el álbum. La verdad me gustó, la verdad lo disfruté. Estoy consciente que no va a estar en los billboards de popularidad, pero estoy seguro que todos los seguidores de Rammstein, que sé que hay un chingo en Latinoamérica, van a acabar muy contentos porque se mantienen fiel a su estilo, que eso ha sido siempre bien chingón de Rammstein. Ellos como que, güey, así sonamos, y así somos. Y va a haber polémica, les gusta o no les gusta, ahí les va. Y entonces no están como concentrándose en qué sonidos están como de moda para tratar de imitarlos. Ellos tienen muy claro, más que nunca, creo que con este álbum, quién es Rammstein. ¿Qué calificación le doy? Le doy un 8.5 de calificación. Le doy un 8.5 de calificación. Creo que es un álbum que vale la pena. Creo que es un álbum que vale la pena escucharlo todo. En la actualidad ya estamos muy acostumbrados a esta nueva sociedad y esta nueva realidad de sencillos. Canción por canción por canción, y es bien válido, ya ha funcionado mucha gente, pero también está padre cuando checas un álbum en todo en general, bastante, bastante completo y bastante como conciso. Entonces un 8.5. Como dato curioso, la portada, la foto de la portada del álbum, del álbum Seid, es tomada por Brian Adams. ¿Se acuerdan de este canadiense cantante? Everything I do, I do it for you. Please forgive me. Muy alejado a Rammstein. Nada que ver con Rammstein. Pues bueno, él, después de su carrera musical, se dedica a la fotografía, se convierte en un fotógrafo sumamente, pues bien criticado a nivel mundial. Y él es el que acaba haciendo la foto de esta portada del álbum de Rammstein de Seid. Entonces, 8.5. Díganme ustedes qué les pareció, les gustó, no les gustó el álbum, cuáles son sus canciones favoritas. Y si les gustó esta crítica que acabo de hacer, pues estaría increíble. Que le dieran like a la transmisión, que le dieran manita arriba, que le dieran ese me gusta. Si no se han suscrito al canal, que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna de mis transmisiones. Y a la campanita, ahí está la campanita. Así que, pues ahí está lo más reciente de Rammstein. Vale la pena. Un gran saludo a todo el team pelón que anda por allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal están pasando? Espero que todo chingón. La mejor de las vibras. Ay, que le sea leve. Nos vemos en la que sigue. ¡Vámonos!